¿Qué es la deuda externa? Nosotros estamos, vinculándolo a lo que vos decías recién, involucrados en una construcción política nacional, en un proyecto nacional, recuperando viejas banderas que no nos parecen obsoletas para nada, o sea que el país vuelva a dominar sus recursos naturales, su energía, que discuta la deuda externa, porque hay parte que es ilegítima, que la estamos pagando y no debería pagarse, no toda, que se redistribuya la riqueza en serio, que haya un plan de inversión en la parte de, por ejemplo, una gran empresa petrolera estatal, cosa que perdimos nosotros, vemos que Brasil, por ejemplo, la tiene, y nosotros hemos perdido mucho en eso, muchísimo hemos perdido soberanía, y eso se paga a nivel social, todo eso, o sea, tiene su costo social. Entonces estamos involucrados en un proyecto nacional y que también tiene su correlato a nivel local, o sea, nosotros, por supuesto, que las mismas ideas las llevamos al plano local, en este caso tratando de ocupar una banca en el Consejo Municipal, para que sea un espacio plural, que no haya mayorías automáticas, y dentro de esa banca tratar de que, una o dos bancas, veremos también los votos, porque nos vamos a chicar, ¿no es cierto? para, digamos, llevar proyectos, proyectos concretos, tenemos 20 proyectos, propuestas, digamos, en general. ¿Por ejemplo? Bueno, el primero de ellos es transparentar la gestión de gobierno, o sea, creemos que para nosotros no es transparente el manejo de los fondos de gobierno, en la medida que los presupuestos se hacen globales, y no se hacen por ítems, no se hacen en detalle, ni siquiera se ha dado, digamos, información sobre cómo se gastó en el 2008. Tendría que estar disponible en internet todo el dinero que entra, y que egresa de la municipalidad mes a mes, para cualquier ciudadano, cosa que no está, por ejemplo. Ese es un primer punto, es decir, la transparencia, nosotros decimos, tiene que ser como una caja de cristal, el gobierno municipal. También pensamos que hay cosas urgentes que mejorar, como ser el tema del transporte público. El transporte público de pasajeros es uno de los grandes temas que tenemos para eso, apoyamos el proyecto de Valdemar Castaño, en todo caso después podemos hablar un poco más extensamente sobre esto. Pensamos que hay que mejorar el sistema de seguridad vial en la ciudad, un tema que se está hablando mucho, pero poco se dice que desde el año 2008 al 2009 aumentaron los accidentes en un 37%, acá en la ciudad, y esto son estadísticas oficiales. Tenemos también proyectos de, digamos, para llevar el agua potable a todos los barrios, creemos que es prioritario, no puede ser en la ciudad del agua, que es Santa Fe rodeada de agua, que no haya, haya 100.000 personas sin agua potable. Con lo que se gastó, por ejemplo, en el puente peatonal, la municipalidad, porque otra parte la pagó el casino, se podría haber llevado agua a un barrio de 10.000 personas. Eso está calculado por expertos en el tema. Entonces, tenemos que discutir cuáles son las prioridades, a qué se asigna el presupuesto. Cuando se habla de presupuesto, también queremos discutir cómo se usa el presupuesto para la parte de publicidad. ¿Qué se entiende por publicidad oficial? Acá tenemos un presupuesto cercano a los 10 millones de pesos. Y yo estoy escuchando 20 o 30 veces al día se hicieron 20 playones deportivos o se inauguraron plazas. Lo estoy escuchando a pocos días de las elecciones. Quiere decir que se utiliza el presupuesto de publicidad para hacer una campaña política cuando tendría que usarse para otra cosa. Por ejemplo, para concientizar a la gente sobre el tema de seguridad vial. Use el cinturón de seguridad, sepa cuáles son las velocidades máximas en las calles y en las avenidas, respete al peatón que va a cruzar. Sobre esas cosas tendría que estar, y sobre esto y sobre muchas otras cosas, tendría que estar haciendo hincapié la publicidad oficial. Pero sin embargo, se usa para campañas políticas.